¡Megafiesta! Esta herida que ha dejado en mi alma está sangrando Esta herida que desangra cuando escucho esta canción Prato de olvidarla y no puedo olvidarla Al escuchar esta canción me pongo a llorar Prato de olvidarla y no puedo olvidarla Al escuchar esta canción me pongo a llorar No, 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 no pongas esta canción por favor No, 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 no pongas esta canción por favor Quiero olvidarla, quiero arrancarla de mi corazón Quiero olvidarla, quiero arrancarla de mi corazón Amigo, ya no pongas esa canción Quiero arrancarla de mi corazón Juli Zemeira Este es tu sentimiento Esta herida que ha dejado en mi alma está sangrando Esta herida que desangra cuando escucho esta canción Prato de olvidarla y no puedo olvidarla Al escuchar esta canción me pongo a llorar Prato de olvidarla y no puedo olvidarla Al escuchar esta canción me pongo a llorar No, 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 no pongas esta canción por favor No, 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 no pongas esta canción por favor Quiero olvidarla, quiero olvidarla No, 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 no Jamás encontrarás Jamás encontrarás